Los ingredientes para preparar los rollitos primavera en hoja de repollo son una bola de repollo, para el relleno vamos a utilizar 200 gramos de carne de res molida, 200 gramos de carne de puerco molida, 5 cucharadas de aceite de ajonjolí, 2 tazas de repollo rallado, 1 y media taza de zanahoria rallada, 3 dientes de ajo, 2 cucharadas de azúcar, 1 tercio de taza de salsa de soya, 5 pizcas de pimienta quebrada, 3 pizcas de clavo de olor, 5 pizcas de comino molido y para la salsa vamos a utilizar un tercio de taza de salsa de soya, 3 cucharadas de miel de abeja, el jugo de un limón, 2 cucharadas de aceite de ajonjolí y para decorar y servir palillos chinos y 3 cucharadas de ajonjolí. Jerónimo, qué rico, la verdad que sí familia, mire la carne de puerco y la carne de cerdo ya la tengo dorando, le estoy dando la receta original, usted decide, ya le decía si los hace de pura res, si los hace de puro puerco o los hace con pollo, pero la receta original lleva mitad puerco y mitad res, le estoy poniendo tantito aceite de ajonjolí, el aceite de ajonjolí o cacahuate le van a saborizar de una forma deliciosa, no hay aceite de ajonjolí ni de cacahuate, hágalos con aceite normal, ahora vamos a poner el ajito rallado para que vaya dorando rico, junto con la carne, que ya le digo, ya mezclamos la carne de puerco y la carne de res, luego lo que vamos a poner es repollo rallado, aquí está y vamos a poner la zanahoria rallada, esto es el relleno, mire, para que vaya dorando y vaya sazonando deliciosamente rico, aquí vamos, es un guiso, el puro relleno solo, híjole, me encanta, es muy, muy rico, tiene un sabor delicioso y lógicamente condimentado con todo lo que le vamos a poner, es realmente maravilloso, mire, ahí agregamos ya la carne, el repollo y también agregamos la zanahoria, ahora le vamos a poner la salsa de soya para que todo se vaya cocinando, vamos a poner el azúcar, que no nos va a quedar dulce, únicamente le da ese sazón cantonés delicioso y ahora vamos a poner las especias que son pizcas, son pizcas de, mire, un poquito de pimienta, de clavo de olor que le da ese sabor pues muy cantonés y del comino, listo, vamos a dejar que esto se sazone, que se cocine y es un relleno maravillosamente rico que definitivamente le encantará a toda la familia, mucho ojo familia, usted rectifica la sal porque hay salsas de soya muy saladas y hay salsas de soya desabridas, entonces no sé de cuál salsa de soya usted vaya a utilizar, recomendación, rectifique su toque de sal al final, prácticamente esto está listo y cheque cómo vamos a sacar las hojas de repollo, las hojas de repollo yo ya las tengo listas, pero usted va a poner una bola de repollo a cocinar a vapor, aquí está mi repollo, lo cocinamos a vapor y únicamente ya que coció el repollo, mire qué fácil se desprenden, esto lo va a dejar enfriar, no se me vaya a estar quemando ni mucho menos, pero mire cómo se desprenden, le estoy dando el consejo y me quedo sin el verdad, nada más quiere enseñarle cómo salen las hojas de repollo de bonitas para que usted haga sus rollos, es lo que va a hacer, mi relleno quedó listo, ahora lo que vamos a hacer, ya sacamos las hojas de repollo y las tenemos listas familia, lo que vamos a hacer, pásenme el platito para servir los rollitos, acá está, mire, vamos a hacer los rollos a la hoja de repollo, le ponemos su relleno que es maravillosamente rico, ya le decía y lo único que vamos a hacer es doblar puntas y hacemos nuestro rollito, mire qué bonito y qué delicioso, dígame si no, queda precioso este rollito, pues así va a seguir, la verdad que sí muchachos queda delicioso, así los va a hacer usted todos y repollo con repollo pues no nos va a hacer daño nada, mire, doblamos puntas y lógicamente dependiendo del tamaño de la hoja del repollo, es el tamaño que nos quedarán nuestros rollitos, pero no contentos con el sabor, pues pásenme un platito hondo muchachos, vamos a hacer una salsita deliciosa que le encantará a todo mundo y el ajonjolito estado por favor, si eres tan amable amable, mire, para esta salsita es la que va en la parte de arriba, es la salsita de soya, vamos a poner el jugo de limón, vamos a poner aceite de ajonjolí y vamos a poner tantita miel, listo, ahí quedó, vamos a mezclar perfectamente, hasta que la miel haya, se haya disuelto con los demás ingredientes, aquí vamos, listo, ahora esta salsita, chequen el dato, la puede poner con una cuchara, lo que vamos a hacer es bañar nuestros rollitos de esta manera, para todavía darles mucho más sabor y luego lo que le vamos a poner es su ajonjolito estado, listo familia, los decoramos bonito con unos palillos chinos, lo que usted quiera y tiene un plato digno de una que va a tener un plato digno de una cuchara de la salud que va a tener un plato digno de una cuchara de